Sabes que me esperas, ven a mi, ven a mi abrazo Dime, dime que te amaste Llora, llora si acerca la hora Porque mañana quedas sola Sola, mañana quedas sola Sola Si, quedas sola Sola Mañana quedas sola Sola Eso El ingeniero te inspiras Me llega ahí Es linda No hay matemática ya No hay matemática ya No hay matemática ya No hay matemática ya En la cama te dejo recuerdo, la nueva ala de mi te agarrar, tus ojitos me jodan en tu cara, no quisiera que la historia termine, bajo lágrimas un triste final, pero la raza se ha vestido despida, en la cama te dejo recuerdo, la nueva ala de mi te agarrar, tus ojitos me jodan en tu cara, tu te agarrar, tus ojitos me jodan en tu cara, tu te agarrar, tus ojitos me jodan en tu cara, mañana quedas sola, sola, si quedas sola.